Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este seminario en el que hoy pues vamos a comentar y hablar un poco de operativa en vivo de cómo podemos realizar trading y vamos a comentar diferentes aspectos, como siempre antes de comenzar y de presentarme agradecer a Interdin la posibilidad de organizar estos eventos siempre con ánimo divulgativo y con la intención de que podamos aprender conceptos que nos ayuden a mejorar nuestro trading y luego pues también cabe decir de que cualquier opinión reflejada en este seminario pues evidentemente es simplemente mi opinión personal, no es una recomendación y que entiendo que pues bueno tenemos que ser conscientes de los riesgos implícitos que implica pues cada producto, tenemos que tener conocimiento específico y demás o sea que vamos a comentarlo con ánimo divulgativo. Bien, dicho esto, yo me llamo Marc Ribes, muchos ya me conocéis simplemente pues bueno, soy trader, me dedico a la especulación bursátil, tenemos una empresa que se llama Black Bear, hacemos análisis y bueno y hoy vamos a ver diferentes temas que nos pueden ayudar a mejorar nuestro plano operativo, ¿vale? Bien, de los que estáis aquí conectados, si me podéis comentar por chat cuántos de vosotros operáis me podéis decir cuántos operáis y en qué tipo de trading, si operáis a largo plazo, si operáis a corto plazo es importante este sondeo, si me podéis echar un cable y comentar un poco corto plazo, futuros, swings, CFDs, justo empezando, corto en divisas, day trading, largo plazo en acciones CFDs, CFDs, índices, divisas, CFDs futuros, índices, virtual, day trading, casi nada, CFDs, day trading Bien, veo que aquí tenemos un poco de todo, nunca operado en real, bueno, lo primero que me gustaría decir es que la operativa tiene que marcarse siempre en cuanto a diferentes marcos temporales esto quiere decir que no importa qué tipo de trading hacemos y si el marco en el que lo hacemos, ¿no? Nosotros cada día planteamos en la apertura del mercado qué cosas tenemos que hacer, ¿no? Y hoy, por ejemplo, en el DAX nos encontrábamos con esto de aquí esto es un patrón de hombro-cabeza-hombros que la semana pasada se activa con una vela de cuerpo grande la teoría nos dice, vela de cuerpo grande ratifica ruptura de soporte primera información, ¿no? Luego, en el rango semanal, ponemos gráfico de días nos encontramos con esto es hoy, miércoles pullback hacia abajo el mercado en su interpretación muchas veces es cuasi perfecto, ¿no? y a toro pasado es muy fácil luego lo que es complicado realmente de gestionar es la emoción, ¿no? entonces hemos procedido con con una operativa bajista vendiendo DAX y evidentemente vamos a ver, lo tenemos por ahí ahí tenemos la la venta, ¿eh? en este nivel futuro del DAX en 8.726 y capturar toda la proyección bajista en el posible breakout pues nos puede dar un recorrido bastante amplio y esto evidentemente se traduce en una gestión de beneficios, ¿no? pero ¿cómo podemos actuar delante de este tipo de de operativa? o en el IBEX, por ejemplo vamos a poner el IBEX esto nos permite en días como como hoy ahí tenemos en el IBEX 35 pues se nos permite generar beneficios interesantes en mercados muy volátiles como el de hoy entonces el encuadre del mercado es clave porque cada mercado nos permite hacer unas cosas distintas y evidentemente para tener un éxito pues tenemos que convivir con varios fracasos no es fácil el mercado y antes de lograr esta tendencia pues admitimos que lo hemos intentado varias veces en los últimos días, ¿no? el mercado tiene muchas circunstancias y evidentemente muchas razones y hay que entenderlas, ¿vale? si no entendemos qué hacer es difícil que hagamos algo y muchas veces nos centramos en ver un activo como puede ser esto las divisas y demás y reduimos de otras informaciones que pueden ser muy útiles nosotros nos gusta trabajar por ejemplo con cuatro gráficos, ¿no? por ejemplo para ver el desarrollo del mercado americano podríamos poner el NASDAQ ahí lo tenemos ¿vale? ahí tenemos el NASDAQ podemos tener también el S&P 500 podemos podemos por ejemplo también poner un poco el petróleo o los bonos ¿no? diferentes activos para ver si existen o no correlaciones y luego por supuesto también podemos poner el bono el bono a 10 años el T-Node que sería como el equivalente al BUN ¿no? esto nos da perspectivas a nivel operativo muy interesantes porque por ejemplo cuando vemos diferentes cosas de ahí que nos gusta trabajar con múltiples monitores es simplemente es una cuestión de tener más información visual ¿no? ahí tenemos los diferentes activos ¿vale? reflejados en un monitor con cuatro gráficos y tenemos cuatro informaciones estas cuatro informaciones las podemos reflejar de mucha de mucha manera ¿no? pero fijaros que el mercado nos puede dar diferentes informaciones ahora tenemos el S&P 500 tenemos el petróleo tenemos el Nasdaq y tenemos el bono fijaros las cuatro las cuatro correlaciones que tenemos en el mercado utilizamos por ejemplo una media móvil o un par de media móviles de medias móviles una de 200 y una de 50 ¿por qué? bueno porque nos ayudan a entender un poco las tendencias ¿no? en gráfico horario vemos que el que el propio precio no es necesario utilizar medias móviles tampoco es una cuestión de que muchas veces nos fijamos en cosas que carecen de sentido de importancia y lo que es importante es entender el por qué hacemos una cosa o hacemos otra ¿no? en este caso si cogemos una línea de tendencia por ejemplo ¿vale? nos da la misma información que una media móvil que es que el mercado baja en este caso también podemos interpretar que el bono sube las bolsas las tenemos bajando y ahí nos encontramos el Nasdaq que también está en tendencia bajista ¿vale? fijaros nos encontramos con diferentes tipos de información primero que el mercado está bajista luego en las últimas cuatro velas horarias nos encontramos con este punto el mercado americano ha abierto con un hueco pero ahora está frenado y el bono está totalmente desbocado o sea la subida del bono es espectacular nos encontramos lo que hemos visto en las últimas horas en la apertura del mercado el pánico que hemos vivido en Europa fijaros como el bono se ha reflejado y luego hacia abajo es decir el dinero fluye entre los mercados ¿no? y el bono americano ha servido como refugio delante de un momento de pánico que hemos vivido la realidad es que de momento el petróleo está rebotando para arriba esto también lo podemos entender como un poco un refugio y luego evidentemente los índices americanos pues están de momento un poco frenados ¿no? bien vamos a ver ¿cómo podríamos actuar ahora? lo podemos proponer de dos maneras la primera es ¿cómo podríamos sacar provecho de este mercado en este momento? porque lo importante es el ahora ¿no? todo lo que hemos podido hacer antes por la verdad es que a nivel explicativo pues tiene mucho sentido pero creo que es mejor explicar cómo reaccionamos en cuanto a lo que vemos ahora mismo ¿no? primero es evaluar las cosas ¿no? ahora tenemos una visión del mercado ahora a corto plazo estamos viviendo un pánico sobre todo en Europa ¿no? pero evidentemente todo esto al final ¿qué quiere decir? el mercado baja pero ¿yo qué quiero hacer? ¿qué predisposición tengo en el mercado? ¿no? y esto es una respuesta que tenemos que tener antemano ¿vale? y hay muchos tipos de operativa en trading luego os explicaré qué hemos hecho en la cartera española para que veáis un poco también qué posibilidades nos permite la operativa porque hay un equilibrio muchas veces entre estar impasivos delante de algo y otro tener temple para aguantar las situaciones propias del mercado el mercado cae rebota siempre tiene estos vaivenes en todas las escalas temporales luego si vendemos en momentos de pánico pues es luego complicado recuperar de hecho en todo este tiempo yo creo que el gran acierto en cuanto a poder tener pues un resultado más o menos positivo ha sido aguantar como decía Peter Lynch hay mucha gente preparada para operar pero poca gente que tenga el estómago suficiente para hacerlo el mercado exige muchas veces en momentos como hoy pues tener audacia y agilidad mental para poder desarrollar estrategias ¿no? bien en este caso si lo que queremos es saber qué queremos hacer si vender o comprar pues tenemos que proponernos evaluar lo que pasa en una escala superior la caída del mercado es significativa ahí lo tenemos si lo medimos es un 10% más o menos como lo que vivimos en abril de 2014 en el Nasdaq si lo miramos en el SP500 ahí tenemos la caída nos encontramos en un 9% ojo vamos viendo más cosas esto es mucho o es poco ¿qué creéis? evidentemente un mercado yo creo que vamos a hacer un zoom al SPI uno tiene que tener siempre perspectiva de las cosas yo esto es un ejercicio que hace años hice pensé ¿qué hago? me dedico a la operativa y tengo que actuar en entornos de precio luego qué mejor que entender cómo se mueve el precio ¿no? y también entender cuáles son las circunstancias fíjense caída de un 12% caída de un 5% es decir lo normal si empezamos a medir es que el mercado suele corregir un 5% las caídas en las fases finales de mercados altistas suelen ser caídas muy importantes de hecho si yo me acuerdo perfectamente de estas semanas el mercado cayó pues lo que decíamos ¿no? si ponemos el medidor pues más o menos un 12% en la semana en cierre el super martillo terminó pues con un menos 8% una cosa así el rango de caídas con esta vela luego evidentemente cuando esto pasó pues era un poco como ahora ¿no? estábamos en este soporte y parecía que se acababa todo el mercado altista luego el mercado volvió incluso hizo nuevos máximos luego hubo otra corrección y aquí es cuando todo el mundo ya pensaba bueno lo vivido anterior ¿no? el recuerdo lo pasado ahí tenemos un ajuste 11% de máximos a mínimos y luego el mercado vuelve a rebotar y luego sí se pierden mínimos y se acabó el mercado altista ¿no? pero aún y así fíjense como el mercado cae y rebota es decir si vendemos en parte en fases de pánico lo más normal es que el mercado y es una condición ¿no? es como dice el dicho ¿no? que viene antes el huevo o la gallina pues esto es igual el mercado nos devora ¿eh? muchas veces nos quedamos ahí parados y no podemos más y vendemos pero la razón es por qué vendemos es decir esto no es una cosa que etérea son acciones son activos si gestionamos bien monetariamente la posición luego los problemas que podemos tener son menores si gestionamos mal el tamaño de la posición ya es que estamos haciendo mal lo más básico que es calcular cuántas acciones compro ¿no? y hay un equilibrio en este gran puzle que es el mercado que es no solamente entrar y ganar sino que es más seleccionar qué activos opero y qué cosas hago si hago day trading swing trading trading direccional luego gestiono la pérdida asigno el tamaño de la posición y luego decido cómo salgo de las posiciones todo esto lo tenemos que entender porque al final fijaros en todos estos años hemos tenido diferentes momentos y es que a veces el mercado es que es de cajón nosotros venimos diciendo mucho cuidado solo compramos a corto plazo tenemos mucha operativa en una cartera a largo plazo actuamos de una manera en operativa en swing trading actuamos de otra manera totalmente distinta ahora somos bajistas y no por eso vamos a vender hoy sino porque ahora estamos en fase de desarrollo impulso que creemos que es esto luego si hay un rebote habrá que aprovechar el rebote para ponernos cortos ahora simplemente hacemos swing en bajistas para la cartera buscamos coberturas y otras fórmulas vale pero normalmente el mercado siempre ha tenido un rebote y yo creo que el momento más fulminante que hemos vivido yo no pero que ha vivido el mercado lo podemos ver quizás no aquí pero si aquí dejadme buscar el Dow Jones vamos a buscar los índices y vamos a buscar el Dow que es el US 30 ahí está vamos a ver fijaros este es el Dow Jones vale ahí proponíamos hemos propuesto varias veces todo este tema que el mercado pues evidentemente va a girar en algún momento y creíamos que estaba cercano y ahora nos encontramos si miramos ahí está en el 87 ahí lo tenemos yo creo que es esto ahí parece que fue nada fíjense si lo vemos con perspectiva el mercado es famoso no por ser el más bajista sino porque en tres semanas tuvo una caída espectacular ha sido el mercado más fulminante que ha existido y no en porcentaje que ha sido un 41% en el nivel máximo a mínimo y la última pauta pues más o menos en cierres trajo un 33% y lo normal un 25% abajo que es decir que tampoco fue una cosa muy dolorosa para el inversor fue rápido y ya está el tema es que el mercado cayó hubo un incipiente rebote y luego se la pega ¿suele el mercado actuar de esta manera? quiero decir que lo normal lo normal es que veamos un rebote en el mercado obviamente tenemos que tomar precauciones de otra manera pero esto ya es por sí mismo un flash crash nos puede llevar más a algo más ¿no? después de de esta gran corrección pero estamos hemos saltado un soporte estamos en otro soporte tenemos otro soporte estamos en una zona que lo más normal es que puede haber un poco de dilatación pero el precio va a rebotar si en este caso lo que hacemos es vender entonces en este momento estamos perdidos hemos visto también retornos en fondos de inversión yo me acuerdo tecnológicos en el año 2000 podéis ver mucho la rentabilidad ¿no? de estos fondos sobre todo lo veremos más en el Nasdaq vamos a buscar el Nasdaq porque en el año 2000 hubo muchos fondos que invirtieron en tecnología ¿no? y ahí se puede se puede apreciar bien si hacemos el mismo ejercicio ahí la gran caída de las tecnológicas que ahí lo tenemos esto realmente trajo que los fondos de inversión que invertían pues en este tipo de compañías aquí capitularon no pudieron más o quizás ahí vendieron todo o más aquí luego el hecho de vender todo cuando el mercado rebota de una manera muy violenta que es esta de aquí claro si estás comprado luego como mínimo pues el mercado te rebota y tampoco es tanto el dolor pero como vendas en fase de pánico luego que hacemos entrar otra vez no es fácil para nada y luego el mercado se va y que hacemos y hemos palmado y luego nos quedamos ahí como ostras ante eso tenemos muchos productos tenemos CFDs tenemos futuros tenemos opciones podemos actuar de muchas maneras pero es evidente que el mercado está en una fase que se ha roto todos los soportes y ahora estamos en el nivel 2 de soportes estamos en una fase de aceleración y pánico que puede ser la ejecución de estos stops insisto lo más normal es que veamos un rebote y luego en el rebote pensaremos que ya está que volvemos a subir yo creo que los argumentos que tenemos sobre la mesa son suficientemente determinantes como para pensar que tenemos que tener la astucia suficiente como para esperar algo así y luego la gran caída es decir esto puede ser un aviso de lo que puede venir luego el rebote yo creo que llegará tendremos que tener la habilidad de aprovecharlo para buscar posiciones cortas pero pensando en trading direccional si pensamos en trading de corto plazo pues lo seguimos haciendo en escala temporal que es un poco lo que decíamos de ahí pues todo este tema es entender las cosas lo más normal es que veamos un rebote pero en el rebote no tenemos que pensar que se ha acabado todo justo lo contrario sino que va a ser la oportunidad que nos dé el mercado de tener determinación en las cosas que hacemos y de intentar aprovecharlo para sacar provecho de este mercado que cuando está en fase bajista fijaros los movimientos se aceleran y la operativa la operativa es más fácil vamos a ver lo que pasa nosotros hemos intentado pues cortos en swing no hemos podido buscar cortos en trading direccional y en day trading evidentemente descartaría toda la posición altista porque todo lo que sea comprar en fases así de mercado o ya no comprar sino también vender en day trading es muy 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 complicado el mercado está absolutamente volátil pero sí que si tenemos rebotes intradiarios pues porque no se puede aprovechar entonces bueno vamos a ver lo que pasa pero en este caso pues definimos un poco el tema si hemos dicho que esperamos un rebote un rebote técnico para buscar trading bajista de largo plazo pues por qué no aprovechar este rebote en el mercado de acciones por ejemplo es decir si hemos planteado un escenario parecido a este podemos aprovechar también buscando swing porque estos son muchos puntos en gráfico diario y semanal lo mejor es no hacer nada si hacemos operativa en bolsa de toda la vida pero si estamos haciendo swing trading aquí podemos generar bastantes beneficios ¿no? ¿cómo hacerlo? volvemos a lo mismo y ahí ya empezamos con la literatura ¿no? de que todos hemos leído no sé si alguno ha leído creo que fue Stan Weinstein o Costolani no sé uno de estos no me acuerdo el autor ahora que decía que intentar comprar en un mercado que cae es como intentar recoger un cuchillo que está cayendo lo más sensato es esperar a que caiga y una vez ha caído luego recogerlo porque si no nos podemos cortar pues esto es lo mismo ¿y cómo sabemos que el cuchillo está en el suelo? fácil más fácil de lo que parece simplemente por ejemplo el Nasdaq que es el activo que ha estado más fuerte tenemos esta caída y trazamos una línea de tendencia y tenemos dos medias móviles son indicadores todos de tendencia ¿no? luego hombre si esto las tres es decir media de doscientos media de cincuenta y línea de tendencia marca mercado bajista luego no hay que entrar hay que dejar que caiga ¿qué sucede si el mercado recupera esta línea? ¿qué pasa si supera esta línea? pues que evidentemente el mercado nos ha dado una primera señal de fuerza ¿vale? y luego tendremos este máximo de mercado ¿vale? y este máximo nos va a dar una referencia y es que el mercado nos va a indicar que ya no cae sino que sube entonces normalmente los puntos ideales es que si vemos este rebote ahí en apoyo a esta línea roja por ejemplo nos daría un punto perfecto para intentar comprar o quizás en este nivel de aquí que ha sido soporte en días anteriores si el mercado lo supera esperaremos y en esta fase en la corrección lo cogeremos y para adentro ¿no? igual que de la misma manera ahí tenemos estos zigzagueos típicos del precio ¿no? si hubiésemos buscado cortos ahí y ahí sería un punto perfecto en este caso exigimos recuperación de la línea exigimos en principio superación del máximo y luego que se vayan sucediendo cosas positivas como la superación de las medias móviles ahí podemos decir hombre pero es que no es lo mismo estas medias en gráfico horario como vemos ahora que poner un gráfico de 30 minutos ¿no? porque evidentemente los datos se calculan en base a las velas que tenemos son distintas interpretaciones sí lo único que no varía de ahí que me gusten más las líneas de tendencia es esto porque esto se aplica al precio y estos niveles de precio son los mismos en 30 minutos en 60 minutos o en un minuto porque al final son niveles de precios ¿vale? fijaros que los gráficos de un minuto nos permiten afinar un poco más con mayor precisión estos puntos de tendencia pero evidentemente simplemente para verlo ¿no? con lo cual volvemos atrás ¿vale? vamos a poner el Dow en el gráfico de abajo no el Nasdaq ahí lo tenemos vamos a evitar esto es decir primer punto ahora ya en fase de pánico no podemos en principio vender a no ser que el mercado se pause como por ejemplo pues ahí ahí sí que teníamos máximos decrecientes sobre el soporte por aquí era el momento de ponerse corto además corrección a mitad de la vela en este caso el mercado puede hacer dos cosas o hacer un pullback seguir cayendo ahí podríamos buscar cortos o aspirar a buscar largos cada uno decida las dos decisiones son buenas las dos ¿por qué? porque evidentemente los que hace más tiempo que operáis los hay de sobra los que sois nuevos pues simplemente deciros que en el mercado no se va a ganar dinero se va a poner el capital en busca de la tendencia y se pierde el mínimo posible ¿vale? no se trata de ganar cuando pensamos en ganar dinero no ganamos nos ponemos nerviosos y formamos parte de la manada que vendemos ahora porque tenemos miedo de que esto no hay que mirar el dinero hay que mirar la operativa e ir haciendo y el largo plazo se encargará de ponernos en el lugar que nos merecemos entonces si queremos vender en este pullback protegeremos el capital si este máximo es superado porque el mercado nos dirá hey ya no bajo subo se supera esta línea de tendencia se superan las medias móviles las medias móviles da igual las que pongáis sinceramente es decir podéis poner las que más os gusten normalmente se usan 250 y 20 pero es igual lo más importante es el precio ¿vale? el precio es lo más importante a nivel analítico y luego lo más importante es asignar capital si hemos invertido mucho aquí pues ahora tendremos mucho miedo si hemos asignado un presupuesto razonable pues no pasa nada el mercado es volátil de ahí que el riesgo en el mercado es la volatilidad luego hay que aceptarla después de una caída vendrá una reacción y veremos hay que siempre pensar qué planteamiento se hace nosotros en la cartera española hemos tenido tres puntos correctivos en el primero compramos VIX aguantamos bien el chaparrón en el segundo compramos puts del Nasdaq y el Nasdaq no cayó luego no sirvió de nada y en este tercera pues porque bueno somos personas y a veces nos confiamos o a veces pensamos diferentes cosas pues creía sinceramente que el tema de Escocia significaría que el IBEX superaría los 12.000 puntos en ese momento hubo un fallo el mercado corrigió y decidía hacer uso del stock mercado evidentemente uno no sabe lo que puede pasar el mercado ahora ha ido soporte y ahora mi actitud es totalmente distinta ¿por qué? ¿por qué ha caído el mercado? no por lo que les decía tenemos argumentos para saber que el mercado ahora ya no es una corrección ¿qué argumentos son? por ejemplo esto es el informe que utilizamos de amplitud de mercado global y ahí tenemos por ejemplo si miramos la amplitud del mercado nos encontramos pues con un 30 y 40% de valores blue chips que suben que son los más fuertes americanos pero si miramos el estudio sectorial así rápidamente nos encontramos con esto fijaros primero los mercados globales negativos casi todos después de lo de hoy ya podemos decir que todos los mercados globales están negativos en el año sectores prácticamente lo mismo menos farmacia y tecnología si miramos las tendencias en su amplitud de mercado que lo tenemos aquí en gráficos que se ve muy bien fijaros consumer goods 11% de sectores que suben 32 que bajan 58 que distribuyen consumer services 19 que suben 31 que bajan basic materials 10 que suben 70 que bajan oil and gas 100% 100% bajistas utilities 20% que suben telecos distribuyen financieras 25% que suben farmacias 40% que suben tecnología 29% que sube industrial 25% que suben así un mercado alcista no funciona debería estar en torno al 50 60% algunas 40% eso indicaría que la corrección ha sido dura pero que el mercado sigue robusto esto no luego hay que actuar cuando cuando rebote esta es la decisión como estamos viendo agresividad y también nos preocupa una cosa ya que estamos así como les dije la semana pasada pues vamos a ir directamente a la última porque aquí tenemos muchas páginas ahí tenemos el margin depth esto es el margen en base a uno vamos a suponer esto es las compras apalancadas es decir nosotros abrimos una cuenta en Interdin depositamos un dinero y podemos operar por cantidades más importantes de capital ¿vale? entonces en este caso cuando estamos en niveles muy elevados evidentemente quiere decir que si el mercado se gira el margin depth puede provocar una ejecución masiva de créditos o sea un margin call masivo podemos decirlo así ¿no? ¿qué problema tenemos? ahí podríamos entrar ya en una reflexión que nos podríamos tirar horas ¿no? y es que os lo voy a explicar muy rápido porque creo que es interesante y bueno sé que hablamos de trading en vivo pero supongo que tras lo que hemos visto hoy también nos interesará tocar estos temas ¿no? porque es muy interesante y al final todo forma parte de la operativa ¿no? porque sin una cosa no podemos hacer la otra pero fijaros los americanos en el 2002 leyeron un informe que hablaba de lo que ellos denominan el límite cero los americanos son muy pragmáticos y entienden que todo este tema de la economía es psicología de ahí que Rothbard por ejemplo que es un economista famoso por desarrollar la escuela austríaca en la actualidad bueno en estos años pues Murray Rothbard decía que la acción humana y la libertad desarrollada por von Mises es la base del sistema capitalista es decir la capacidad que tenemos y la ambición que tenemos como personas nos hace libres en un sistema en el que podemos hacer las cosas que nosotros queremos y lo único que impide ser totalmente libres ahí dice Rothbard es el Estado de ahí que la escuela austríaca haya corrientes como tenemos en España un excelente economista que se llama Javier Huerta de Soto que defiende el anarcocapitalismo fíjense ustedes donde podíamos llegar a filosofar que quiere decir anarquía de Estado no de orden social y que los mercados son la máxima expresión de libertad porque se autorregulan lo que no funciona quiebra y cuando uno quiebra se aprende de los errores y se espabila la intervención del Estado lo que hace es que apaguemos fuego con gasolina como se está viendo actualmente luego lo que está haciendo la FED es algo que no se sabe cómo va a reaccionar lo único que se sabe es que el quantitative easing es decir lo que en 2002 ya ese manifiesto dijo que el límite cero es decir los tipos de interés a cero eran la última medida de ahí que la FED tenía pánico de bajar los tipos a cero ¿por qué? porque si bajas a cero ¿cómo incrementas lo que vemos cada semana? ¿no? la confianza del consumidor la confianza del empresario ¿cómo incrementas eso si no puedes bajar tipos de interés? y Bernanke dijo podemos imprimir dinero y hacer políticas monetarias no convencionales hombre ¿qué son las convencionales? las convencionales bajar tipos no convencionales bueno le vamos a llamar flexibilización cuantitativa o cuantitatifising que queda más cool ¿no? perfecto ¿en qué deriva todo esto? en que evidentemente la impresión monetaria ¿hacia dónde ha ido? hacia los bonos y hacia la bolsa luego el dinero no ha ido a la economía real ¿el dinero hacia dónde ha ido? el dinero ha ido a los mercados como en Europa pues parece que no nos enteramos de que va a la película seguimos con la austeridad siguiendo el mismo camino que Japón siguió pues en la década de los 90 lo que le ha llevado una recesión pues que desde 1990 hasta hoy bueno ese es el problema que Estados Unidos ha tirado del carro se le han acabado los cartuchos y la economía no ha arrancado al ritmo que se esperaba hay menos paro pero el consumo no se desarrolla ¿y por qué no se desarrolla? ya entramos en una entrevista que veíamos ayer o anteayer de Bob Chiller en la CNBC que decía fíjense que la bolsa ahora sirve como refugio al pánico de la gente y dices ostras ¿pero cómo puede ser esto? pues sí porque ahora tenemos tan inculcado que endeudarnos y gastar es malo creemos que la economía va a estallar y ahora la gente se ha obsesionado con ahorrar antes el que no pedía créditos y emprendía un negocio parecía que ostras se quedaba atrás hoy no hoy el refugio contra la crisis económica o este entorno que tenemos de miedo se traduce en ahorro y si ahorramos no consumimos luego el ahorro es bueno a largo plazo pero evidentemente el consumo no se recupera y la pregunta es si hemos logrado manipular la confianza del consumidor mediante la alteración de los precios esto quiere decir que los planes de pensiones y las acciones y los activos en definitiva que tienen los ahorradores o los consumidores si han sido manipulados al alza que pasará si se acaba este efecto riqueza esto puede generar en algo negativo porque el crédito